La ciudad es una gran herida abierta, una herida antigua. Intentamos curarla con una higiene quirúrgica y violenta. Los niños tocan el hueso con los dedos muy recogiditos en sus manoplas, sus manos siempre abiertas. La nieve empieza a cubrir la herida y entendemos que equivocados estábamos. Era mucho más fácil. Camino descalza, enredadera por la herida, enredadera laberinto. Los insectos que buscan la luz siguen una orientación transversal y así cruzo yo la herida sobre un cuaderno cuyos renglones se borran cada vez más rápido. Vuelan bajo lavanderas que se confunden con la nieve, copos que no terminan de aterrizar en el suelo. Ciudad herida y hedra laberinto. Busco tu luz, pero ¿dónde se dará el encuentro en una ciudad que ha perdido sus líneas? ¿Dónde el vértice? Niña tú, que tocas el hueso con una violencia quirúrgica que me rozas así en la distancia como un pellizco de dedos heladas. La lengua tan fría de comer tanta nieve. Niña tú, ¿cómo es posible no encontrarnos en el laberinto? ¿Cómo es tan fácil, sin embargo, reconocernos tan bien la una y la otra en los niños que sobrevivieron a la tormenta? No ves que estoy aquí, que me estoy muriendo de frío. Herida enredadera laberinto, bandada de la bandera blanca. Una bandera blanca que ondea. ¿Por qué? Carboneros, tizones, hurracas, gorriones, petirrojos, estorninos. Sobrevuelan la ciudad, círculo blanco, infinita, herida, que cicatriza bajo el frío. Muchísimas gracias. Solo quiero decir, con los que me pillan de casualidad en Madrid, hacía mucho que no venía. Ha sido un placer ver a tanta gente conocida y querida. Y que aunque parezca muy borde, lo que soy es muy tímida. O sea, que si no os saludo, es porque... ¡Gracias! ¡Gracias!